Hola que tal que ya están descalados y bienvenidos una vez mas a audio y todo esto yo soy DJ Ping Unamix y aquí me acompañan y yo Luis Izensovsk y estamos en su gustoísima sección de Zona gamer Zona gamer A ver si se pendejoda Se me quedo asi en lapsos brutos Estamos en zona gamer. Pues bueno, ya se están quejando. Ya se están quejando de que hablamos mucho de Pokémon y que no sé qué. Entonces, traigo actualizaciones nuevas de Pokémon. ¿No Pokémon? No. Exacto, de Pokémon Go. El público tiene toda la razón. Ah, no, no es cierto. Hay un juego que estuvo mucho de moda, que sigue estando de moda y a pesar de que ya trae unos añitos encima, está súper bueno. Y mucha gente la sigue jugando y mucha gente la sigue buscando. ¿De qué juego estoy hablando? De GTA V. ¿O GTA? No, no es GTA. Ese me da miedo. GTA V acaba de sacar... ¿GTA? ¿Se usa ese grupo? GTA V. Grand Theft Auto. Sí, Grand Theft Auto. Acá van a sacar unas actualizaciones, unos DLRs, en donde puedes conseguirte carros así tipo Toretto. No, tiene... Hay un ex un carro... Hay que criticar esa fecha película. ¿Por qué les gusta a todos? Yo no sé. ¿Eso va a ser en Cine y Arte? ¿Esa cosa? Eso fue en Cine y Arte y ya se chingaron. ¿Ya pasó, güey? De hacer. ¿Ok? Aparte, ni siquiera se merece la mención. O sea, cuatro carros ahí, lo agarra en cada extremo, güey, y ese güey se los chinga a los cuatro, güey. O sea, no, por más caballos de fuerza que tengan, no se juegas a cuatro pinche motores, cabrón. Eso quiere decir que ya la vio. No, vi un trailer, nada más, el iniciar estrenado. Pero vi el trailer y dije, qué mamada. Así como cuando pasó el siguiente, que qué madres hacía un pinche carro en el piso número 100 de un pinche edificio, cabrón. Hay mucha gente que compra sus carros y los mueve su reparto. ¿Pero sí hay un pinche rascacielos? En Dubai se da mucho, en Dubai se da mucho. En Dubai hay cada gente... ¿Arbanos? ¿Arbanos en Dubai? ¿De allá de donde eres? Pero bueno, estamos en zona gamer, ya me desahogué. Ah, ya podemos seguir. Bueno, como les decía, salen los DLDs en donde puedes conseguir carros únicos. DLDs es un grupo de música, ¿no? ¿Le suelto un putazo o se lo suelto yo? Sí o no, ¿no? CDM. Ah, CDM. No mames, es de México. CDM. Hay un grupo de CDM de México, no mames. Entonces, en estas nuevas actualizaciones puedes conseguirte carros con paracaídas, carros con turbinas y la moto o la moto quad que se hace acuática. Es convertible. Entonces, está muy padre eso. La verdad. Lo sé, para el GT... ¿Qué? Fight. Ajá. Exactamente. Y a usted nos trae un juego, ¿no? Sí, For Honor. Pero bueno, con el DJJ5, este... No, no lo traigo, pero lo traigo en la mente. ¿A ver la computarizada? Ajá. Bueno, For Honor es un juego para los que les gusta la batalla épica. Épica es un juego. ¿Es como Age of Empires? Más o menos. ¿Del tipo? Es más o menos como The Son of Rome. Aquí puedes elegir entre tres tribus, samurai, vikingo y templario. Bueno, no es una tribu, ¿verdad? Pero bueno, es una de tres. Digamos, se sitúa en la época donde los vikingos venían a joder a, digamos, a la parte central de Europa, por así decirlo. Y los templarios se defendían y después van con los samuráis, bueno, en fin, ¿no? El hecho está en que es un buen juego. ¿Con dónde sale esa película? No, 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 es un juego, es un juego. Este, se dan batallas acá, ejércitos, todo el pedo, desembarque del vikingo, está muy, muy volado. El juego está muy padre, yo he visto, lo he visto, lo he jugado en CRS y todo eso, está muy padre. Este, vale mucho. ¿Lo has jugado en CRS? Sí. O sea, no lo jugaste en tu casa. No, 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 porque desafortunadamente quitaron Blockbuster y, pues, esa era la, digamos, una suerte de manera para rentar un juego, ¿verdad? Era, usted lo ha dicho. Entonces, vale mucho la pena, si quieren gastar dinero en buenos juegos, ese vale mucho la pena. ¿Hablando de un juego de práctica? No tanto, bueno, sí, sí y no. Sí y no. Tiene, tiene, tiene chispazos como Halo de que desembarcan los vikingos y vas a darte la madre con los templarios y con los samurais y todo el pedo. Así es, es más. Hablando de juegos de la Star Tree dinero, no sé si se enteraron que salió la nueva Nintendo Switch. Ah, sí. La que, por cierto, estaba saliendo con muchos defectos. Eso es lo que pasa cuando compras la primera generación de cualquier aparato electrónico, sin informarles, ¿eh? Normalmente las primeras, o sea, de la gama, la primera generación que sale es la que sale con más defectos. Mucha gente les estuvo quejando de que se estaban trabando los yoicos y a muchos se les traba el sistema operativo que trae, también se les traba la pantalla, se les va a multicolor y todo eso. Sí, pase. ¿Lo desconcentré? Perdón. Bueno, de hecho yo voy a terminar, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes los traían? Ah, sí, yo los traía, yo les traía. ¿Los traía? Pues es que, me lo robaron, déjate poco. Bueno, yo les traía. Han habido muchos videos de historias turbulentas de Mario, ¿no? Que Mario no es turbulenta, ¿no? Ser un héroe, ¿no? De hecho, parece ser que es todo lo contrario, ¿no? En este video de, no me acuerdo quién es, creo que es Dross o no sé, esos videos medio de, ¿cómo decirlo? De intriga, ¿no? Eh, tienen la percepción de Mario... ¿Pero si vamos a entrar en un sesgo? Más o menos... La historia de la verdad, la historia de la verdad. No, 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 no sabría decirlo, pero... Dicen que Mario... O sea, ¿ustedes saben que la primera aparición de Mario Bros. fue con Donkey Kong? ¿Y yo por ahí, no? Corría el año del 80, 85, no sé, 82. Justo cuando estabas muriendo, mijo. No, 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 todavía no. ¡Vamos a matarla a ti, güey! De esa parte dicen que Donkey Kong supuestamente era el malo, ¿no? Se le tiraba barriles a Mario, ¿no? Y que tenía presa una princesa, princesa que no era Peach, se llamaba, creo que... Peach. De ahí sí, yo no me acuerdo qué era. Entonces, la historia turbulenta entre muchas de sus... Pues, de hecho, la princesa de ahí sí es la de Mario, ¿no? No, es Peach. Ah, es que ahí viene otra historia turbulenta. No, es Daisy. No, pero bien, me está despreciando. Es que usted está diciendo Peach, y no, no, no es Peach. Peach, Peach. ¿Con Peach? El hecho está en que esta historia... Por cierto, ¿ya le dije que orino amarillo fosforescente? Bueno, pues, este... Cuide sus riñones, señor Eisen. Pero eso no es fosforescente. A ver, fíjale. Bueno, el hecho está en que la historia... ¿Qué? ¿Lo desconcentré? A mí sí. La historia dice que Donkey Kong no es el malo de la historia, sino que es Mario Bros. ¿Por qué? Porque Mario se burlaba de Donkey Kong. Y... Le hacía bullying. El bullying. A tu animal. La otra historia turbulenta es que... Cuando empiezas tú a jugar en Super Mario Bros, que te cuentan la historia, dicen que Bowser convirtió a todo el reino hongo en estos pinches cuadritos y los que destruyes, güey. Esas mamadas, güey. ¿Tienen signo de interrogación? No, no, no. Bueno, sí. Y los que destruyes. Los que destruyes. Los solitos. Los cafecitos. Entonces, cuenta la historia que realmente Mario Bros está matando. Cuando destruyes los... Los slovencitos, estás matando a honguitos, ¿no? Y otra historia turbulenta cuenta que Mario Bros es mujeriego. Porque está salvando primero a Daisy, a Peach y a otras, ¿no? Pero, pues, es que también está Luigi. No, y Luigi es, digamos, que ahí el... El hermano atrasado. De hecho, hay una celebración en el Super Mario Kart donde Luigi trae la copa y Mario se le acerca y le está aplaudiendo de manera así como si te burlaras y le pisa el pie. Entonces, es que Mario se enojeó de puta. Realmente. Dicen. Dicen, por ahí, ¿no? Yo vi un video de Mario Bros en donde Mario Bros se pasa de hijo de puta con Luigi. Sí. Porque se supone que Luigi es su hermano menor y este cabrón anda trayendo como calzón de prostituta. Prueba, no me latía, Mario. No es más Luigi. ¿Usted qué les traía allá en 3? Sí, yo les traigo la historia verídica y real de los rúgrats. Ah, bien. ¿Cómo fue su...? Del videojuego, supongo, ¿no? No, ya se comprometió, tiene que contar. ¿Tenía caricatura? ¿Tenía caricatura? Sí, sí, sí. Así que estamos en suspenso, ¿no? Sí. También un juego de los rúgrats. Sí, como en el Toy Story. ¿En la Nintendo 64? Al de Toy Story sí lo jugué para 64. ¿Y al primero que era? Estaba la pinche canción siempre esa. ¡Mita madre! ¡Mita madre! Bueno, jugué. Hace poquito cumplió como 30 años el juego de Worm, pero para Nintendo, Super Nintendo, ¿sí se acuerda de él? No. ¿No se acuerda de Worm? No, no. Fue hace 30 años, señor. Él apenas tiene 15. Bueno, cumplió 30 años Worm, juego muy bueno, y ya, hasta ahí me sé. Ah, ¿eso fue todo? Sí. Porque es casi como déjame robar unos minutos de su tiempo. Sí, ¿por qué no les traen este? Es que me los robaron. ¿Tú no se los gastaste? Yo traía muchas ideas, pero me las robaron. Ah, chingada. ¿Quién se las robó? Ven, ni madre. Aquí no salen nadie si no salen sus ideas, ¿eh? De hecho, traía así. Han salido unos juegos de Super Mario, pero se me olvidaron los títulos, pero me las robaron. Te los robaron. Y entonces, pues, las dejé de tarea para la próxima. A todo esto, salió un nuevo juego que se llama Rainbow para Xbox, de Unishop. Y este juego, este juego trata, es netamente cooperativo, no tienes que jugar en línea, desafortunadamente, es el único malo, no hay modo de historia. Hasta donde yo sé, ¿no? Formas parte de equipos, ya sea de SWAT, o de terroristas, o de... o sea, según la situación. ¿Eres ISIS? Tipo, ¿no? Y tienes que estar batallando contra la gente que está online. Está muy bueno, ya he visto varios reviews, he visto varias cosas y se ve muy, muy padre, la verdad. Muy bien. ¿Usted? Yo ya participé. ¿Ya participé? Bien, gracias. Sí, incluso. A ver, el hecho de haber ido a Ecatepec, no quiere decir que eso fue un videojuego, ¿eh? No, qué sabe. A lo mejor tuvo que esquivar balas, y todo. Estuvimos brincando honguitos, ¿no? No. La verdad es que los esquivaba. También los volteaba, ¿no? Me encanta su mirada, ¿eh? ¿Honguitos? Mucho flashback de la fiesta, güey. Seguimos esquivando honguitos. No, no los esquivaba. ¿Cuál esquivaba? Se los están tragando, güey. Con razón mandó un video con la ruedita. ¿Cas? ¿Basta? Ah, no, ¿verdad? No, basta. Pero eso fue de... Eso no fue de Cateponc. ¿A su verdad no fue? Eso fue aquí, en Cuauhtémoc. Interesante. Sí. Es como que interesante. Ya me ha venido, ¿eh? De Cateponc. Bueno, es la primera vez que la audiencia lo ve. Esto es gamer. Es una gamer. La hay que dejarlo para seguir ahorita al aire. Ah, bueno, ¿ok? Ya nos acabamos el tiempo, porque ya se me... Pues, bueno. Como siempre, no sabemos si hay segmentos largos o cortos. Sí, también. Como siempre, también no vas a hablar de cualquier otra cosa menos de videojuegos. No sé por qué sigue existiendo, pero... Pues, ¿por qué...? Sí, no, sí. No tenemos dinero para videojuegos. Y ya no hay Blockbuster. Y el único que tiene Xbox no tiene... no juega Xbox. Ah, chinga. ¿Usted también tiene Xbox? No, no tengo Xbox. Él no. Bueno, porque... ¿Literal no es de él? Bueno, pero lo juega. ¿Cuál juego? Yo fui a Halo. Ok, no queremos saber cuál juegas. Por el momento ha sido todo. Yo soy DJ Bimino Mix. ¿Qué tal, Luis? A Eisensovsky. Y nos vemos en el que viene y chaquetos. Y ya saben, denle like a este video. Si les gustó o no, ya se chingaron. También denle like. Igual, madre. Adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete!